Soy la venganza, soy la noche, yo soy Batman Entonces, figuro así porque ya va a empezar la partida Capitán Batman al ataque No, 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 no Ah, la cagaste, hijo Se va a levantar esta joda Vamos, Capitán Batman A la izquierda Ah, bueno, creo que ganamos esta... A la primera, no, a la primera, no A la derecha ¡Pero levantate, hijo! Ay, ¿qué hice? Rock and roll, ladies and gentlemen Tenemos que llevar la bola hasta el final ¡A la madre! Esa está súper buena, a ver Se gana o se pierde, se gana o se pierde Se gana o se pierde Pero ¿por qué no el timo amarillo? Todavía, amigo, me alegra mucho main Péguenle, péguenle como locos Péguenle como locos ¿Dónde estoy yo, Capitán Batman? Dale, 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 loco, dale La técnica es todos con todos Eso aquí aplica al primero que la lleve El primero que la lleve Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí Serpentela, serpentela, serpentela Somos el equipo que más lejos la lleva Él lo va a llegar por el otro lado Yo le llego por el otro lado Ah, no, señores, no, señores Esa pelota tiene que estar ya como sea Ah, pero qué, entonces me van a desviar a mí No, señores No, no, ahí está el timo Ahí está el timo que sí puede Vamos, timo amarillo Vamos, timo yellow Nada, nada, nada Pero, ¿qué pasó con mi equipo? Pues si la pelota amarilla ya estaba llegando hasta acá No No, no, no No, el team amarillo Que no me descalificaron No, ¿qué fue eso? Por Dios bendito La vergüenza, hijo, la vergüenza En un equipo tenemos que llegar rápidamente Capitán Batman porque al final Así era en el colegio Batman era de último por grande Y ahora como, pero ¿por qué me discriminan de esa manera? ¡Ay! Ya había llegado Lo importante es llegar rápidamente A ver, cogieron para la izquierda, cogieron para la izquierda Cogieron para la izquierda, eso, por acá No importa, no, 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 eso Dale, dale ¡Ay, no, no, no! Se hizo la matazón, se hizo la matazón Pasamos, 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 pasamos ¡Ay, no! ¡Ay, no me caí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Ay, loco! ¿En serio me hacen devolver hasta acá? Primero ves que me caigo ¡Maldita pelota! ¡Maldita, malita, 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 malita! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! Bueno, si no llego aquí rápidamente Voy a perder Milagro que me ponen de primero Vámonos Si todos le tiran para un lado, nos jodemos Si todos le tiran para un lado, nos jodemos Si todos le tiran para un lado, nos jodemos Dale, 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 dale Ay, llegué Uy, mentira Uy, que me van a devolver hasta acá si yo llegué Eso es tan falso como decir que Batman es pro en todos los juegos Imagínense Esa jugada magistral que me acaba de lanzar Y no me la valen A ver, sáquense de ahí Eso lleguen sin miedo, eso es Acá Vamos a asegurarnos Levantate Vamos Capitán Batman, excelente No ha llegado nadie a clasificatoria todavía Eh, eh, eh Ah, ahí la cagaste para mí Chao Necesito que me llegue por este lado Eso Así se equilibra la balanza Vamos bien, vamos bien A la izquierda A la izquierda Ay, no Ah Error de cálculo No, pero ¿por qué con ellos? Izquierda otra vez Tres, 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 tres Tres tristes trigres Se quedaron comiendo en tres tristes platos y trigo comieron y... Y que tigre es para comer tigre Eh, que tigre es para comer trigo A ver, baja, 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 baja No Me van a descalificar Lo veo venir That's the way Ajá, ajá No, 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 no Ey, loco Loco, 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 loco No te caigas Uh, 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 uh Ah, pero no cojan todos para el mismo lado Que no cojan todos para el mismo lado Eso, tírenla para acá, tírenla para acá Tírenla para acá, para abajo Aquí estamos la mayoría Aquí estamos la mayoría Aquí estamos la mayoría No, 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 no Subí, subí rápido, subí rápido, capitán Batman Tírate a la izquierda Sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas Eso, vamos, vamos Otra vez en el equipo amarillo No, eso es mala señal Cogalo huevos Sí Eh, denme mi huevo Sí Ey, 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 yo me peleo por este huevo Quieto, no, 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 no Por este, por este que se ve como rarito Bueno, ya que resulte Pero, pero, déjenme coger al menos uno Déjenme coger al menos uno Ey, quieto, quieto, pescan allá Ah, me le robó el huevito Toma Ey, 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 azulito Estás muy, muy, muy sospechoso, hijo Ey, azulito, vení, vení No, 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 vos no, perdón Ey, azulito Bueno, no pierdo la avenida Subí, subí, no te vas a caer Que no te vas a caer, dije Dale, dale, vamos directo al amarillo No, pero no me metan a mí Eso, ahí llegó Ahí llegó por ese huevo Vamos a robarle el rojo Es que el truco está en coger todos los huevos que le puedan Y luego me cerrarse ahí en el En el, en la base Hola, ¿qué hace? Vengo por huevos Sí 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 Me voy, me voy, me voy Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Hay que descalificar al team azul Ah Subí, subí, subí No, 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 no Que te empacan allá otra vez El team rojo No, ni siquiera el rojo le va a robar al azul Coge, pues da menos un huevo No, pero ¿qué hiciste, canallita? No, pero ya ganamos Cabo 23 Así nos toca mapa nuevo Pues no es que nos tocara mapa nuevo Hay que adivinar el camino otra vez Capitán Batman hace ejercicio Y Capitán Batman toma la ventana por el lado izquierdo No Allá debe haber un caminito más, sí A la madre, gracias Es el momento en el que me mato solo A ver Ah Pero creo que puede dar un salto increíble acá A ver ¿Te querés quitar? No, pero, 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 pero Ay, 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 ay Mientras que ellos me despejan el camino Ah, bueno, ya haré que es falso Ay, ya está llegando toda la corte Me van a eliminar Ay, debió haber aplicado No, pues ya me eliminaron Debió haber aplicado la técnica del salto Del salto con impulso Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables a tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman ¡Ah! ¡Gracias!